Ya les enseñé el cuello camisa con vueltas acortadas pero yo ya sé que es un poco dificultoso entonces todas dijeron ¿por qué no nos enseña un cuello camisa fácil? Eso es lo que vamos a aprender ahora, cómo hacerlo sin necesidad de vueltas acortadas, con algunos secretitos, por supuesto que vamos a aprender el cuello camisa con elástico 1 y 1. Les quiero invitar además a que conozcan mi web www.tejarconducila.com y que se animen a ir al club. No se imaginan los patrones, las exquisiteces y además le cuento que todos los meses tenemos un directo vivo de los cuales compartimos todas las prendas que estamos tejiendo. No se olvide, ahora vamos a ir al paso a paso para hacer este cuello camisa súper fácil. Además van a encontrar cuando termine este video una tabla de medidas que le va a resultar súper útil para realizar el cuello. ¿Qué es? Las medidas anatómicas y recuerden que cuando yo les digo anatómicas, significa la medida exacta del cuello por cada edad. ¿Para qué les va a servir? Les va a servir como referencia cuando calculen el cuello. Por supuesto que recuerde que esa es la medida exacta. Entonces cuando usted lo va a realizar en el tejido, siempre le debe agregar unos centímetros para que quede, para que enmarque el cuello y no apriete. Lo primero a tener en cuenta, debemos montar en lana auxiliar los puntos para luego poder retirarla y tener y cerrar cadeneta para después poder coser perfectamente bien. ¿Qué es otro detalle? Número impar. ¿Por qué? Porque vamos a tejer elástico uno y uno y como ustedes saben siempre después del punto de borde queda mejor tener un punto revés. Entonces lo primero número impar, lana auxiliar, se montan los puntos de cualquier forma, no importa cómo se monten los puntos porque esa lana se va a retirar. Acuérdese que tiene que ser color contraste y el mismo grosor. Montado los puntos, ¿qué voy a hacer? Con la lana de la prenda, voy a tejer sí o sí, la primera hilera revés, para que después resulte fácil para retirar. En este caso, yo estoy tejiendo con aguja 4 y medio. Luego que tejí la primera hilera, toda revés, voy a comenzar con punto de borde en cada extremo y voy a hacer falso elástico, porque esa es la clave, es como si fuera el bajo cuello en costura, entonces logramos que nos quede paradito y nos quede perfecto. Queda armado esa base del cuello y entonces queda perfecto, si no se levantaría no quedaría bien. Entonces evitamos las vueltas acortadas con esta técnica. ¿Cuál es? Cuatro hileras de falso elástico, fíjense como quedan perfectos. Entonces punto de borde, dos derechos y comenzamos el falso elástico. Levanto la lana y recuerde que el falso elástico el revés no se teje, bajo la lana y tejo los derechos. Levanto, así voy a realizar cuatro hileras. Como esta es la primera hilera, el punto de borde se teje por única vez al salir, así que tejo dos derechos. Estoy en el revés, punto de borde, entro, tejo dos revés y continúo con mi falso elástico, se teje en los derechos, levanto, revés no se teje. Siempre así en la primera, todavía no se notan, así que recuerde que si estoy en el revés, después del punto de borde voy a empezar con un punto derecho. Así es el falso elástico. Levanto y ya el punto de borde, salgo y no lo tejo. Hice dos hileras, les voy a contar que un cuello camisa generalmente tiene entre 8 y 12 centímetros. Yo ya hice las 4 hileras de falso elástico y voy a continuar, tomar, si voy a hacer un cuello, como en este caso, que tenemos 8 centímetros, la mitad con la aguja por ejemplo 4 y medio y la otra mitad con medio número más, en este caso 5. Entonces logramos esta amplitud en la parte que vuelca y nos quede bien. Y por supuesto que vamos a cerrar luego llevando el punto de borde para que quede perfecto. ¿Cómo vamos a calcular los puntos del cuello camisa? Al terminar este video van a encontrar esa tabla. Recuerden que esa tabla es anatómica, que significa que es la medida exacta del cuello de cada portalle. Por eso siempre hay que agregarle un poco más. Si usted no tiene el elástico debajo de su prenda, ¿qué va a hacer? Una pequeña muestra aunque sea de 21 puntos y va a calcular los puntos que necesita por el cuello. Tengo otro secreto. Tengo otro secreto. Exactamente igual, montamos en lana auxiliar y hago esas 4 hileras de falso elástico y en este caso mire lo que he hecho. En la parte que corresponde al centro, he hecho un aumento para formar, acá tenemos 1 y 1, en vez de tener 1 revés, acá hice 2 revés, 1 y 1, 2 revés, 1 y 1 y 2 revés. Entonces le doy esa amplitud. También he hecho un aumento en el borde, en vez de tener 1, en la segunda parte, o sea en el resto, cuando cambio de aguja hice el aumento y me quedaron 2 revés. Esto, se los muestro, es como un detalle en la parte de atrás, que si les quiero dar algunos secretitos, también es muy lindo aumentar y hacer unos ochitos en la parte de atrás. Supongamos que no le gusta, que me dice, no, no me gusta, que se note esa diferencia con el jersey revés, mire lo que hacemos. Lo utilizamos, lo utilizamos al revés, por supuesto que después cierra el cadeneta. Cuando yo aumento en el jersey derecho, no se nota esa diferencia y así le estamos dando amplitud a mi cuello camisa. Por supuesto que si yo lo quiero utilizar del revés, vamos a hacer el cerrado cadeneta del otro lado. Fíjese, no se nota que yo he aumentado. Quiero que se note, a propósito le doy estos aumentos y me queda de esta manera. Este es un detalle lindísimo para realizar, no solamente para la ropa de bebe, en el caso de tapaditos, en los suéteres con abertura tipo polo. Además, a mí me gusta para los suéteres nuestros, que directamente lo que hacemos es hacer una abertura con punto de borde y luego aplicamos el cuello camisa. Esta misma técnica utilizamos cuando queremos hacer un cuello y solapa. Es decir que la solapa se va tejiendo como si fuera un cuello smoking, pero luego se aplica un cuello camisa. Les gustó, los espero en el próximo vídeo.